¿Qué es lo que se ofrece? Bueno, se ofrece una atención individualizada, integral, y lo que se intenta es mantener o prevenir y mejorar lo que es la autonomía de las personas. Y, además, lo que se intenta es dar apoyo a los, en este caso, a las familias. ¿Quiénes son las personas usuarias? Bueno, pues en este caso son… Hay que tener 60 años cumplidos, tener el reconocimiento de la valoración de dependencia, que puede ser con grado 1, grado 2 o grado 3, y tener como mínimo 39 puntos. Tiene que estar recogido en el PIA, en el plan individual. Y luego, bueno, pues evidentemente esto va según el perfil y normativa foral, en este caso. La capacidad máxima que tenemos en el centro de día es de 30 personas y, como dato, en el 2021 se ha atendido a 29 personas. También hay que tener en cuenta que en el 2021 seguimos con, igual que ahora mismo, seguimos con los grupos burbuja, con lo cual el 100% de la capacidad era un 75%, que es un dato importante. El perfil de personas que atendemos, bueno, pues en el 2021 han sido mayoritariamente mujeres, con una edad media de 82 años. Y aquí sí que hay un dato importante, porque está descendiendo. Antes atendíamos a una población con una edad de unos 86, 87 años, y ahora estamos teniendo personas con un perfil de edad mucho más joven. Servicios que se ofrecen. Bueno, pues los servicios que se ofrecen son, por un lado, está el área sanitaria, formado por la enfermera y por el fisio. Por otro lado, está el área psicosocial, donde tenemos a la trabajadora social y a la psicóloga, el área de animación. Luego tenemos el equipo gerocultor de atención personal y luego tenemos unos servicios generales, que son mantenimiento, recepción, transporte, limpieza y todo el tema de homenaje. También destacamos aquí que en el centro de día tenemos tres furgonetas, una para personas con movilidad reducida, otra para personas autónomas. Y luego tenemos a la día, que es un servicio que ofrece el Ayuntamiento de Musquis, para aquellas personas que en sus domicilios no hay ascensor y se necesita utilizar una oruga. Creo que somos de los pocos centros que tienen este servicio, entonces es importante. ¿Qué destacaría? Como algo que creo que hay que decir que hacemos, que desde el centro de día estamos apostando por un modelo de atención basado en la persona. Nosotros, ¿cómo trabajamos? Intentamos recoger todas las historias de vida de cada una de las personas que acude al centro. Eso quiere decir que recopilamos una información desde su infancia, adolescencia, madurez, hasta un montón de datos relacionados con ellos. Lo que hacemos con esos datos es intentar hacer un pequeño resumen, recoger una serie de ítems. Entonces, cualquier persona que venga a trabajar a nuestro centro, sin necesidad de que nosotros le digamos nada, tiene una hoja en donde pone de esa persona sus seis cosas que son fundamentales. Es decir, yo, puede ser que me gusten los animales, pero en mi ficha, por ejemplo, puede aparecer gatos, un nombre en concreto, un país en concreto. Entonces, cualquier persona que venga sabe que conmigo puede trabajar eso.